Salud Amichi Bueno Llegamos al momento de esta miniserie Ha sido tedioso fuera de cámara pero logré subir menos mal obviamente cuando uno pierde pierde como dos copas la hubiera visto muy difícil esta última partida estuvo un poco tediosa he perdido, ganado, perdido ha estado más difícil ascender a esto aquí les muestro más o menos por encimita la historial bueno esto ya es de guerra en fin, como pueden ver me gaste el oro pero próximamente me puse ahí a poner más cartas en condiciones a nivel 14 así que bueno antes de de todo vamos a hacer lo siguiente como ya desbloqueamos prácticamente todo ya solo es ascender aquí para abrir este super cofre así que pues vamos a desbloquearlo y miramos a ver que podemos lograr a ver, bien duende esperen, vamos a abrir estos de acá bien fuerzudo tenemos la choza de duendes la pandilla orito digo un comodín más arbustos perfecto me salió un fragmento de evolución por lo que subimos arriba la experiencia y nos lo regalara perfecto bueno, vamos a reclamar aquí el camino 100 arbustos más un cofre mágico a ver 4000 de oro no, ya no sale legendaria tienen que salir todas las comunes ufff a ver, a ver bien, bueno, si no está mal última reacción exclusiva cofrecito bien 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 bueno, otro dato es que hasta hoy creo que se acaba la promoción de la 50% de descuento así que esta semana los que aprovechamos pudimos subir varias cartas si alguien tenía para nivel 15 logró matchear varios vasos bien, continuamos orito mortero puñalitos espirititos de fuego lanzalocas lanzalocas bien demoledor casi, casi no salió la legendaria salió choza de bárbaros con el gigante eléctrico 400 de arbusto bien último cofre de este camino loco de goblins bien comodines wow 36 no está mal se viene legendaria oh se viene legendaria que me sirve que me sirve una repetida oh bueno, cualquiera es bienvenida una bandía una bandía oh bueno, el de la nueva carta perfecto uff bien, bien estamos a nada del palacio ancestral vamos a reclamar lo último de las recompensas de las mejoras buen oro comodines comunes comodines especiales comodines épicos un comodín legendario este cofre este cofre este cofre nunca lo había abierto bueno no está mal bueno, ese cofrecito está bueno y un super cofre puedo creer que el otro cofre es el doble bueno aquí puede salir otra legendaria vamos más comunes bien 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 o sea que hay otro comodín bien bue uff bueno me gusta más el espíritu antes del cofre de elección los dos son pero me gusta más el golem de elixir el golem tóxico deberían llamarlo bats uff deberías coger el cohete pero aquí que nos den puntitos de esto que sirve uff pescador bueno cojamos la nueva carta otra legendaria uff bueno las dos son épicas bien 500 puntos y oh un campeón bueno esta para subirla de nivel bien este cofre estuvo perfecto y más orito digo puntos estelares perfecto perfecto vamos a conseguir el emote ay me pasé me pasé me pasé hay hartos emotes vamos a cambiarlo por este bien ahí ya tenemos todos los emotes exclusivos me compré este en la tienda de anoche me encantó nunca lo había visto y perfecto no creo que alcance los 500 al menos de que use el libro al menos de que use el libro seguimos fiel al mazo uff vamos allá vamos a ver Kevin Kevin 3886 buena suerte para ti también bien desde atrás empezamos vamos focus focus nivel 15 el caballero no lo voy a dejar pegar así el lanzadardos bien bien aquí se va a romper esto la valquiria me lo deja a mitad de vida vamos a meter aquí el lanzadardos unas flechitas aquí no está mal calma calma mal lanzados los bats empezamos a hacer daño a la derecha vamos desde atrás perfecto perfecto bien caballero lo vamos a lanzar desde atrás esto quiero ver que tiene para defender tiene que tener algo una estructura mega vaca mega vaquita una mega vaquita bien que explote perfecto aquí metemos esto y un tronco rápido bien, 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 bien las flechas son un poco apresuradas pero no pasa nada creo que gasto mucho el elixir tiene que defender uno del otro lado algún lado ahí le hacemos daño ahí le hacemos daño bueno, no pasa nada bien, caballero vamos a lanzar esto acá tenemos que defenderle la mega vaca bien él ya va a tener que defender la derecha como sea y nosotros ya nos encargamos solo de defender a la izquierda cohetoide bien ay, lo falla ay, como lo fallamos distraemos aquí lanzamos flechas acá para apoyar bien, pega 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 bien, 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 bien 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 vamos a lanzar a la izquierda vamos a lanzar esto aquí vamos, vamos ustedes pueden, ustedes pueden valkyrie aquí bien, bien él tiene que defender 3 2 1 ufff subo buena, subo buena GG bien ya toca más cuidado eso al lanzar las cartas cofre de oro bien vamos Nick, please esta es una victoria nivel 14 vamos a lanzar demoledor desde atrás él también pensó lo mismo perfecto princesa la destruimos con el oh oh lanzamos esto acá para apoyar ese barril oh, me la hizo, me la hizo bien, bien me aceleré pero él tiene que defender o la valkyria o el gigante uff, bien uff, bien bien vamos, ese bendito uff, uff bien, bien flechas aquí distraemos al demoledor para que pegue en la esta bien que ataque el fuerzudo tiene que defenderlo si no lo defiende pega en la torre bueno nos da la torre bien vamos a lanzar este kill estimosamente acá tengo que apoyar la valkyria porque ah, hay un buen tronco bien vamos a apoyar esas tropas que estuvieron un poquito solitarias bien, torres vamos a defender vamos a defender uff, GG bien, bien es que llevo dos horas llevo dos horas para llegar a este punto perfecto uff, uff, uff uff, uff, uff vamos 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 uff, 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 una copa nivel 15 no, toca desde atrás toca saber que tiene toca saber que tiene bien, yo voy a lanzar fuerzudo tronco tronco, me lo regala bien bolerito voy con gigantes de atrás para que no apoye ese bolero si lo apoya yo creo que va a tener una mega vaquita una mega vaquita bien vamos a lanzar este aquí y esto aquí vamos a ay, que me hace el braid bien vamos a apoyar al gigante a la derecha para que alcance a pegar una puñalada más o dos bien, bien, tres perfecto bien, bien, bien no, aquí lanzo flechas me toca ese lanzador de saikins está muy fuerte oh oh bien los dos tenemos el poder él tiene que defender bien si él me da tiempo yo también tiene evolucionado tiene la evolucionado tiene la evolucionado tiene la evolucionado vamos, vamos nos remontó, nos remontó pero no pasa nada no pasa nada y yo usé el poder sin querer pero me tocaba bueno, vamos a apoyar esto para brillarle algo ah, bolerito vamos, vamos, la tenemos vamos, vamos, no pasa nada vamos a lanzar esto desde aquí vamos a lanzar esto aquí esto aquí esto aquí perfecto vamos acá vamos, que nos lance una bola perfecto, vamos vamos desde atrás con calma bien, no pasa nada valquiria aquí vamos a lanzar esto aquí bien, 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 bien flechitas acá vamos, vamos no importa, no importa bien él va a lanzar evolucion él va a lanzar evolucion vamos a apoyar aquí esto aquí tronco aquí evitar, evitar cualquier cosa vamos, vamos vamos, vamos vamos vamos, vamos vamos a distraerlo bien tenemos que defenderlo tenemos que defenderlo como sea vamos, vamos, vamos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hicimos lo que pudimos ¡Vamos! Tenemos que poder Vamos, uno en condiciones Tú a tú Bien Bueno Flechitas Bien Empezamos con gigante Vamos a la derecha Tronco No vamos a darle pegar nada Lo posible Bien, bien Tiene que tener Fuerzo Sí ¿Será que es de acá la alcanzamos a dar? ¡Ah! Casito Tiene tronco ¡Oh! ¡Mega vaquita! ¡Mega vaquita! Tiene una mega vaquita Vamos a colocar esto aquí Flechas aquí Esto aquí Y que se distraiga la megavaca Que se distraiga la megavaca Uf, bien Bien Bueno Bueno Tiene megavaca Bueno Vamos desde atrás otra vez con el gigante Cargamos el poder Tengo que gastar el tronco ahí Bien Bien, bien Aquí voy a hacer mi jugada Maestra Y Bien Vamos a recibirlo de la izquierda Lo siento mucho Lo siento un montón Torre Flechas acá Y aquí esto Perfecto Vamos Tenemos material Protegemos la torre Y pega al duende Bien Bien Vamos Ahora sí Calmación Vaikiri aquí Y se lleva ese lanzadardos también Bien Bien Vamos Protégela Será que lo apoya Voy a lanzar esto aquí Vamos a hacer un contrapush Impresionante Tiene la megavaca Vamos a lanzar demoledor Nuestra meta ahora Es distraer Distraer a cabalidad Mega vaquita Vamos mega vaquita Bien Vamos a lanzar esto aquí Vamos a lanzar esto aquí Vamos a lanzar esto acá Otra vez esto aquí Bien 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 Vamos a lanzar el gigante acá Bien Unas flechas grandiosas Vamos Vamos Distraemos mega vaquita Si GG Bien jugado Y me despido con este bote Partidas partidas Bien 3-1 3-1 Estuvieron Vamos Yo sí dije no Me queda una Acelerador de cofres Llegamos a palacio Al palacio ancestral Vamos a ver que nos dan de este cofre Bien 3-1 Comodines comunes Comodines especiales Comodines épicos Comodines legendarios Marranictuno La mosquita Cogemos la nueva carta Vamos Pronticos Me sirve Bueno Aquí me da la misma Aunque le tengo más cariño a los bárbaros A ver Oh Princesa y bruja Uff No pero tengo token Aquí nos dan 1500 puntos La furia No la uso mucho Y otro campeón Oh El monje Para subirlo Bien 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 Lo hemos hecho Lo hemos logrado Lo logramos Lo logramos Estuvo Un poquito difícil No lo voy a negar Pero Que arena tan bonita Les recomiendo este mazo Está bueno Si lo pueden matchear Suben ese camino facilito Gracias a nuestro pro confiable Yo soy Rick Esto es todo Ahora vamos a Subir Vamos a traer contenido De camino De trofeos O de camino De leyendas Vamos a ver Si lo hacemos Mixto Porque hay nuevo meta Y todo lo demás Pero Logramos lo principal Que era el caminito Esto no sé qué es Ay Apagar Y bueno Quedamos con buen oro Y ahora el recuerdo Así que Esto es todo Hemos tenido una buena apertura Hemos logrado conseguir Buen oro otra vez Todo lo demás Quedan 5 horas Para los que Quieren más horito Aprovechen Aprovechen Si no estoy mal Para Lo de las cartas Queda 5 horas y media exactamente Así que Bueno Aprovechen los que puedan Y nos veremos pronto Vamos a traer Otro juego de Supercell Vamos volviendo Vamos volviendo Poco a poco Hasta luego Amichis Que les vaya muy bien Suscríbanse Suscríbanse Y dejen su like